Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Vir y como siempre estoy trayendo cosas nuevas e interesantes al canal y algunas que otras cosas que me gusta mostrarles, ¿vale? Entonces el día de hoy pues voy a mostrarles, aquí voy a cambiar de pantalla quiero mostrarles lo que están viendo de este lado, aquí arriba están viendo un cochecito ahí de electrónico quiero mostrarles, antes que nada nuevamente sean bienvenidos a todos gracias a todos los que se suscriben y quiero mostrarles esto que está aquí, ¿vale? este carrito que están viendo, como ya dije, en esta parte de acá arriba, ¿vale? están viendo a este, se lo voy a mostrar aquí, me voy a poner de ese lado porque así como que la cámara no me enfoca mucho entonces tengo este carrito que quiero mostrarles y voy a boxearles para que ustedes vean tengo por ahí otro de color negro me acuerdo que en un video de los recién ébil les dije que que iba yo a cómo se llama a hacer competir este carrito con otro porque quiero ver cuál de los dos core más pero tuve algunos pequeños percances con otro carrito como que las pilas las dejé dentro de él y se echaron a perder pero estoy pronto a llevarlo a un ingeniero que me lo repare que se encarga de esa parte de las tecnologías y pues bueno, a ver cómo logramos hacer el video si no pues tendré que verme en la medida de comprar otro pues bueno, vamos a ver cómo se inboxea este carrito y pues vámonos, como siempre, os dejo aquí el paquetito como siempre pues vámonos a ver el video espero les guste vale chicos, pues tenemos aquí uy, quina esta mano tenemos aquí nuestro sexy nuestro sexy cortador ya saben, uno que es pro pues y tiene mucho dinero para comprar tantas cosas pues se dedica a esto, ¿no? y este vamos a abrir la cajita a ver qué para sacar el coche y que lo puedan ustedes ver vale, vamos a empezar por este lado vamos a buscarle dónde está la abertura parece que está por aquí a ver dónde está la abertura acá está acá está de este lado ya lo encontramos aquí está vamos a cortar aquí acá hay otra de este lado vamos a pasarlo con nuestro hermoso y práctico cuchillito aquí tenemos nuestra instrucciones operativas nuestro manualito operativo aquí está instrucciones operativas toma P el dibujito del carro cómo debe jugarle el niño cómo no debe jugarlo no debe estrellarlo nuestra bolsa de garantía ahí todas pro ya la gente las compañías no sé dedican a crear manuales así o no sé ya nada más nos tiran papel por tirar supongo que porque también nosotros somos meros cabrones aquí está el instructivo de cómo usarlo sí, supongo que porque nosotros somos también cabrones de no mirar ¿vale? este cómo se debe de amarrar las baterías aquí hay mucha para la cámara para que lo veas ahí está cómo se debe de amarrar cómo se debe de usar limpieza etcétera ¿vale? pura cosa que que nosotros los buenos mexicanos no leemos pero bueno lo importante es el carro ¿va? entonces vamos vamos a sacar el carrito aquí vamos a jugar para atrás quitamos nuestro práctico cuchillito vamos retirando para atrás para que la cámara pueda ver cómo sale el coche el pecho salta al revés lo voy a poner así para que ustedes vean dónde está saliendo le estamos sacando el coche uy madre de la santa le dejamos la caja esta que estorba aquí del auto volteamos el coche para que usted lo vea aquí está nuestro práctico el querido Audi R8 para de sus baterías bastante interesante esto se puede quitar por atrás pero por aquí creo que lo podemos cortar creo no vamos a cortar las baterías las baterías no se preocupen chicos porque carajo donde la dejé recuerdo que aquí estaban me han robado bueno por aquí tenía las baterías que iba a usar para el carro las compré las buenas porque estas son las sencillas que mandan por lo general las empresas las sencillas que no aguantan más que 2-3 días y nada más es para que tú pruebes el como se llama el producto y veas que funciona vale después tienes que agregarle tus dos pilas aquí están las pilas de la marca Judo Supermarca Pro esta la receta para todo el que quiera y trae dos más acá o sea que son puras pilas yo compré pilas grandes pensando que este usaba las pilas grandes y pues ya vieron que no ahí están las pilas hay que quitar esto de aquí necesitamos un cuchillo más grande pero como somos tan buenos americanos nos vale madre y con todo lo que tengamos a mano lo logramos lo logramos ya creo que me eché el práctico y sencillo cuchillo aquí está está funcionando tranquilo no se rotó abrimos esto y ahí vuelve el cuchillo llegó su madre el cuchillo este vamos a ver si logramos abrirlo por acá si bien uno quiere abrir está muy caló después de luchar con el 3 horas y después de pelear con él y cuchillo que tampoco no nos quiero ayudar mucho pues ahí está aquí está nuestro control este que es la primera vez que voy a usar un control de esto que es como una especie de disparador así como que me siento el héroe de las galaxias así matando a la gente y pues bueno aquí van las baterías que vamos a meter en un momento más para probar el carro vamos a dejar aquí el controlcito para que usted vea que si sirve vamos con el carrito en la parte de atrás vamos a voltear esto que aquí está más fácil estos son rotatorios si quieren que sus baterías y sus cosas perduren aquí están las baterías que debe de comprar Duracell como siempre no haciendo la promoción a Duracell pero pues son las mejores baterías nosotros compramos esta barrigona que vale alrededor de 100 pesos mexicanos y entre 5 y 9 dólares aproximadamente las otras pues ya las tenía porque siempre compro baterías para aquí en mi casa y pues bueno estas son las que debe de comprar aquí me dice que son 6 normales o sea que nos faltan dos por ahí tengo así que ahorita los voy a buscar si no hay problema acá tenemos nuestra práctica herramienta que vamos a usar para desatornillar este desmadre que no les he enseñado que aquí está bien este desmadre de aquí este desmadre de aquí vienen con unos tornillitos ¿vale? a ver si se lo logra enseñar ¿vale? aquí están veis vienen con unos pinchos tornillitos que están bien cabrones de desamarrar entonces lo que vamos a hacer aquí es sacar la práctica herramienta esta que está aquí carajo a ver si logro, ay, a ver más para adelante a ver nuestra práctica herramienta que está aquí vamos a buscar este nuestro desarmador aquí está lo colocamos aquí tan fácil como eso, cerramos aquí, no pasa nada y empezamos a sacar los tornillos bueno que aquí está, mira, veis está amarrado este el tornillo que yo les decía aquí está, veis, a ver si enfoca bien, cabrón enfoca mis cámaras, como tengo mano de maraquero, ahí está bien como tengo mano de maraquero pues no se ve, ve y aquí está el otro donde venía agarrado entonces vamos a ir quitando estas piezas y las vamos a ir guardando porque las cajas siempre son buenas guardarlas quitamos esto, levantamos esto que está aquí que ya no nos sirve que era la base donde estaba el lauri vale, vamos para acá aquí traigo las agarraderas que es donde venían agarrados las chinchurrietas estas las dejamos aquí de este lado junto con los agarradores y los tornillos y vale, vamos a ir armando vamos a desarmar aquí también para ponerle las pilas me gusta más el otro modelo que tengo, el negrito porque el negrito oye, esto está agarrado por un lado qué rayo miren, 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 ahí está me gusta más el modelo del negrito que tengo porque el otro negrito no tiene tantos tornillos no tiene, por ejemplo, esta chuchería nada más es donde agarrar y meterlo esto se lo voy a enseñar si da tiempo del vídeo, vale entonces esto debe ser así supongo, no, si está vale, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterías vale, metemos las 5 baterías es de 2.4, o sea que es como una computadora básicamente usa la misma frecuencia así que no es bueno jugarla cuando esté uno jugando a través de la PC en Wi-Fi porque puede hacer este interferencia volvemos a cerrar tranquilamente ponemos a este pequeño asesino boca arriba déjenme ver si no trae un botón de encendido no, parece que no traiga más pilas vale, lo ponemos así boca arriba aquí como pueden ver, aquí está el carrito qué hermoso, eh precioso, mi niño, eh está hermosísimo, bueno esta parte de atrás está bien diseñado de hecho, la verdad es que de los de la marca de Audi es de los que más me gusta este es lo que yo les decía la banda que usa para la transferencia de datos para que se pueda mover del control al carro que es 2.4, que es la normalmente que se usa para las redes Wi-Fi este es, creo que se le pueden abrir las puertas a este no se abre las puertas ah, qué chafar sale más caro que el otro que yo compré y no se le pueden abrir las puertas qué horror vale, pero bueno aquí lo tenemos el carrito vamos con el control vamos a desarmarlo a meter las pilas yo supongo que se debe ser aquí esta parte de aquí vamos a ver las pilas les soy sincero la primera vez que voy a usar este tipo de controles a mí me gustan más los de que son de tipo diseñado como los controles de de Playstation que son más sencillos de la misma déjame ir a buscar voy a hacer esto aquí voy a dejar esto aquí con su tapita voy a ir a otras pilas aguante me quiera más a la vueltecita este, vamos a ponerle aquí las baterías esta para acá y esta para acá vale vamos a ver si realmente funciona porque lo compré en oferta creo que igual lo dije en su momento para la gente que vio el vídeo de ya no debe ningún problema ahí está, ahí está, ahí está ya agarró mi compa anda para acá para la izquierda para la derecha nooo papá a su madre para atrás oye a ver este es así mire a ver les logro mostrar este va para adelante ahí está el carrito para adelante y para atrás y para adelante le apretamos nada más la palanquita esta que está aquí abajo a ver si lo logro le logro mostrar ahí está mire para adelante y la rodita es la que nos permite a ver si lo pongo aquí de este lado me permite que el carro de ese lado vale voy a ponerlo así para que usted lo vea que si brilla que ya lo necesita para que usted se ponga aquí está mirándola las llantitas las voy a poner de atrás para que usted lo vea aquí está mirándola aquí está mirándola está todo colocando el carrito vale voy a tratar voy a tratar de ponerlo la cámara de darle vuelta para que usted vea que así se funciona y que trabajaba le voy a mover la cámara tantito hacia abajo del octavo contrario ahí va a andar el carrito yo lo voy a poner para que usted lo vea en el suelo de mi casa ahí está lo voy a poner para que usted vea aquí va para adelante aquí va para atrás creo que se atoró ah se atoró con la tela creo que sí se atoró espereme 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 chico se atoró con la tela ¿dónde está? ahí está ahí se va mi amiguito yo la verdad es que ok este es para la izquierda este es para la derecha ok este es para la izquierda está medio raro esta onda pero más o menos la voy agarrando también vale ahí ya la agarramos le damos vuelta ahí se estrella y pues bueno este para acá este para acá ahora me falta un poquito de práctica aquí con el carrito pero bueno ahí está vamos a volver a la cámara a su lugar vamos a mover el carrito así con la cámara camarita 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 darte vuelta darte vuelta darte vuelta darte vuelta darte vuelta vale tenemos entonces el carrito aquí chicos las baterías el desastre que armamos y pues bueno aquí se los voy a poner las baterías que trae las baterías que le pusimos las que nos sobró que no usamos los elementos que se usan para armarlo y mis pies ahí que salen todos feos pero bueno voy a salir esto para allá porque no quiero que se vean mis pies me chirre que se vean mis pies espero que les haya gustado y pues bueno vamos a volver a la pantalla de la segunda pantalla vale bueno chicos pues eso ha sido lo que es el unboxing rapidito del juego nos hemos llevado bastante tiempo aquí está el carrito nuevamente porque por el que lo quiera ver aquí está está hermoso la verdad que aquí está el control también y está bastante interesante que camine que vaya para atrás para un lado que mueva la llanta para un lado para el otro y este y pues espero les guste y voy a traerles a simulidad a mostrarles este por aquí debe tener el otro voy a buscarlo denme tantito voy a buscarlo vale aquí tengo a los dos vale tengo un BMW como pueden ver tengo mi BMW y tengo mi carrito de Audi vale los dos los voy a poder a competir en algún momento ha sido lo de Titanic nos vamos a agarrar a puntazos y vamos a ver quién gana vale pero por ahora creo que es todo voy a dejar nada más el BMW por aquí después se los voy a enseñar espero les haya gustado lo que es el Audi y nos vemos la próxima si les ha gustado dejen su comentario suscríbanse y dejen el like y si quieren que les traiga más carritos de control remoto para mostrarles pues ya saben dejen los comentarios nos vemos espero lo hayáis disfrutado soy Vir me despido hasta la próxima no te olvides de suscribirte gracias por vernos déjame un like si te ha gustado vuelve una vez más yo soy Vir y me despido ya wow wow